Bienvenidos banda a un nuevo video, pues recuerden hoy en el programa de Radio Feliz Navirrodada pues se van a hacer unos invitados de lujo, va a estar el motoclub Clemente Chalco, capítulo Chalco, así que van a estar con nosotros en la radio para que nos digan sus vivencias, sus experiencias como motociclistas y aparte como la hermandad que somos en general. Y recuerda que mi canal se llama Feliz Navirrodada, denle like a los videos, compartan con los amigos, síganme en la página de Facebook Feliz Navirrodada, en TikTok como Feliz Navirrodada igual, y recuerden, recuerden, más que nada, no les tengan miedo a la carretera. Y tú como yo, eres un rodador activo. Y así que ahorita vamos a ir a esperar aquí adelantito a... a Dementes Bikers, capítulo Chalco, porque como cada invitado les hago una pequeña rodadita desde el punto de reunión donde les ponga, hacia la radio. Pues bueno, pues continuamos en un ratito más, recuerden, a las 8 de la noche, Feliz Navirrodada, el programa único y original de aquí de Valle de Chalco, acuérdense que es el único, no hay otro, no hay otro, es aquí en Valle de Chalco, es el único y original, Feliz Navirrodada. Y recuerda, recuerda, acepten imitaciones, así que pues bueno, nos vemos en un ratito más en el programa de radio, Feliz Navirrodada, con Dementes Chalco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!